Vale, vamos a hacer un juego que es como una especie de... Oye, que es como una especie de los 10 fases. Se dividiría la clase en dos grupos. Un grupo, usted que salía un frisbee, y el otro grupo, un balón. Entonces consiste en hacer 10 fases, intentando que el otro grupo no haga los 10 fases, y al final los de la pelota la tiran a canasta y los del frisbee la tiran a portería, con las reglas típicas y tópicas de los 10 fases. O sea, si se te cae, para de contar, contando en alto para que todo el mundo sepa en cuánto lleva. Vale, pues hacernos un ejemplo, ¿verdad? Y ahora sí tienen que echar para ahí. Ya salió, tío, en la cámara. Gracias. Gracias. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Haced un ejemplo vosotros. Cada equipo tiene que intentar conseguir 10 fases y una vez que consigan 10 o 15 el objetivo es colocar nada o portería. No, no han metido, no han metido. Bien, el equipo podía haber entrado allá y se le echaba una mano y al menos notaban ahí ayuda. Por eso a lo mejor de alguna manera para ayudar a algún grupo. Vale, vale. Bien. ¿Otro grupo? ¿Quién expone? Pues venga. Estupendo. Vale, escuchamos. Vale, pues nuestro juego se llama el rebotón y consiste en que va a haber dos equipos. En este caso, lo vamos a explicar un ejemplo por el sentido del juego. Ellos dos, yo ando el mismo color, son un equipo y ellos dos son otro. Yo quería otro color, sería el comodín. Y el juego consiste en dar 5 pases del mismo equipo. Yo, como estaría de comodín, podría ayudar aquí. Si la persona que tiene balón no se puede mover, es decir, yo aquí no me puedo mover, yo se pueden acercar y en el momento que se desmarca, yo puedo pasarla. Si el balón se cae al suelo, como acaba de pasar, habría un cambio de posición. Lo voy a decir, el otro equipo, coge ahí el balón. Una vez que, como soy el comodín, ahora yo iría con ello. Una vez que se consiguen los 5 pases, 1, 2, 3, 4, 5. Para marcar puntos, tenemos que tirar al tablero de la canasta, la pelota tiene que tocar y rebotar en el suelo. ¿Que no es una canasta? Es decir, si la pelota toca el tablero y cae al suelo, es punto. Si toca tablero y la cogemos. Si alguien de nuestro equipo cuando hay una lanza, la coge, bloquea el punto. Bien, bien. Y el que tiene el balón para hacer pase, porque estás con mucho 5 segundos con el balón, así no me puedo tirar. Bueno, Martín. ¿Hacía un ejemplo, por favor? Cambia a los contrarios. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Bien, bien ahí. Entendido el objetivo. Bueno, ahí. Otro grupo. Vamos, Mario. Mario lo había diseñado para toda la clase. Se lo habíamos diseñado. Perdón, perdón. Bueno. Que el juego va, que hay dos equipos, ¿vale? Nada más empezar. Y es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es un equipo en pie de aquí o dos equipos en pie de aquí. Y digamos que tenemos que ir a por los balones del otro equipo y al final de tres o cuatro minutos, cuando tú digas, el que más balones tenga, ganará. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en cada equipo hay un impostor. Y ese impostor es, o sea, digamos que su función es que gane el otro equipo. ¿Qué pasa? Que el equipo no se puede dar cuenta de eso. Entonces, si por lo que sea el equipo nos damos cuenta de que el impostor es ese 100%, al final de la partida decidimos y decimos, vale, tú eres el impostor. Entonces, pierde. ¿Qué pasa? Que si no se sabe el impostor, pues ganará el equipo de, digamos, el impostor ganará. Y si no, pues al final el que más bolas tenga, pues el equipo ganador. Básicamente, eso, lo vais a ver al final, haremos decisión, lo que sea, ya está. El equipo uno que vaya aquí y el equipo dos. Nosotros ya, hay ya impostores, pero no sabemos quién es cada uno. ¡Pá! ¿Tú eres uno? ¿Tú eres uno? ¿Tú eres uno? ¿Tú eres dos? ¡Pá! ¡Pá! Hay que echarla aquí, ¿no? Sí, hay que echarla aquí. Ah, yo no he explicado que si te pillan, tienes que volver a casa. Entonces, ¿qué pillan para acá? ¿Tú lo metas en este vacío? Correcto. No, o en ese. No, yo quieras. Si os pillan o te hagan así. Eso no lo pinta. Si los pillan con el vacío. ¡Va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Pá! 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 ¡Tiempo! ¿Cómo ha ido Mario? Nosotros no nos vamos a dudar. ¿Sabéis qué...? El cronero es un 17 vagabundo. ¿Sabéis quién es el impostor? ¿Sabéis quién es el impostor? ¿Sabéis quién es el impostor? ¿No lo has jugado? ¿No lo has jugado? Bueno, no, porque fallamos nosotros también. No, pero que... Es un impallado, ¿eh? ¡Me encaramos la minuta aquí! ¡Que teníamos nosotros todo ya por mí! ¡A ver, va! ¡Claro! 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 ¿Qué grupo queda por exponer? Hay que poner la puerta... ¡Claro! 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 ¡Vale! Último juego... ¡El último, ¿no? ¡Sí! ¡Sombró! ¡Vale! ¡Atendemos! ¡Atendemos! ¡Eh! ¡Ya! ¡Cuando queráis! Bueno, pues... Nuestro juego, un juego guapísimo. En teoría sería como para jugar toda la clase, también lo hemos pensado igual. El campo sería el campo de balón mano, jugaríamos con las dos porterías, estaría un equipo y otro equipo enfrente. Objetivo principal del juego sería marcar gol en la portería contraria. Ahora, ¿cómo se hace? El equipo que tiene la posesión no puede andar, o sea, la persona que tenga la posesión del balón no puede andar con el balón. Siempre tiene que andar una vez que el balón esté en el aire, es decir, ya sea mediante pases con los compañeros o elevando el balón, ya sea con cualquier parte del cuerpo, también en el pie. Aparte de eso, si el balón se queda del suelo en un pase o en un control, habría cambio de posición. Hasta ahí la forma de avanzar. ¿Cómo se marca gol? El gol se marcaría poniendo el balón desde fuera del área de balón mano a un compañero que esté dentro del área, haciendo el pase, como he dicho antes, golpeando, y mi compañero debería rematar con cualquier parte del cuerpo menos de la rodilla para abajo. ¿De acuerdo? Y, por último, el lanzamiento golpeo. La única persona que puede realizar un pase normal sería el portero, para poder realizar pases largos a los compañeros que están aquí. Vamos a hacer una demostración en medio campo. Bueno, también añadir que, como el balón está hecho, cuando vamos a empezar un desplazamiento, ya si paramos el desplazamiento aquí no podemos volver a desplazarnos, ya habría que pasarla. o puedes tirar. ¿Alguna duda? Bueno. 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 El canario ha volado. Bueno, bien Sergio Bueno, bueno Vale, lo dejamos aquí Os pregunto ¿Cogeríais de base Para vuestro juego motor Uno, alguno de los juegos que habéis visto? Este me ha encantado Los otros les falta un poquito de rodaje Pues No sé qué grupos estáis mezclados Pero Ya, ya, ya Este juego funcionaría tal como está En la mitad de campo Porque un campo grande Mucho lo trae Gracias, María